La Feria Nacional Francisco Villa ya inicia el viernes 19 de julio, tendrá grandes atracciones para los asistentes, será un referente en nuestro país. El Gobierno Municipal de Durango participará con la presencia de seguridad pública, salud pública, inspectores municipales, protección civil y servicios públicos. Será una festividad con mucha seguridad para todas y todos los visitantes. De esta manera lo expresó Toño Ochoa, presidente municipal. Todos los duranguenses tenemos derecho también a divertirnos, grandes juegos, va a estar la rueda de la fortuna más grande de toda América Latina, juegos extraordinarios, exposición ganadera, cartelera tanto en el Palenque como en la Velaria. Yo creo que es una feria, la Feria Nacional Francisco Villa va a ser un referente para Durango, además del país, además de que las instalaciones son de las más bonitas de todo el país. Bueno, el Gobierno Municipal, repito, en este equipazo que estamos haciendo con el Gobierno del Estado, pues por supuesto que ponemos nuestro granito de arena, participa seguridad pública municipal, salud pública, inspectores, protección civil, servicios públicos. Bueno, estamos integrados totalmente, por supuesto, para que le vaya bien a las fiestas, porque es la fiesta de todos. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta Paranoti Grand TV, Víctor Salas.